¡Saludos, che, cuñado! Acá estamos disfrutando de un lindo asado. De precioso asado. Por lo menos va a salir. Va a salir, y un día divino también hoy en Montevideo. Es deliciosos, porque hace calor. ¿Cuánto hace? ¿30 grados más o menos? Por lo menos, sí. Por lo menos, está precioso. Y mirá el asado, mirá esto. Pero ya consiguen asado, ¿no? ¿Qué no van a hacer? Mamá y papá siempre hacen asado. Allá, allá se compra. Y papá siempre compra estas costillitas, ¿sí? Ya les llevan dos parrilleros diferentes. Dos modelos. Dos modelos, para que vean. Este y el otro. Para que mamá termine su parrilleros en el fondo de la casa. Va a lo que sea.